Entra en la luz, forma de algas No es de mi alma, su espumosa guerra Detrás del rostro, una memoria Tiempo sin forma Y no venta, si yo se enfoza Fuera de aquí No está mi casa Matan a un hombre adentro de un río No está lastimando Sobras del Dios Especulando Grispa su aliado En su diccionario Tus banderines Ya no nos atan No se requebrajan En esta tierra Quedamos cantando Siempre cantando Lejos de aquí No está mi casa Matan a un hombre adentro del río No están lastimando Pero no nos frenamos Pero no nos frenamos Seguimos andando Siempre sonhando Siempre sonhando Seguimos andando ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!